El Ayuntamiento de Mislata ha iniciado la segunda fase de reurbanización de la avenida Blasco y Báñez, que comprende desde el cruce Palleter-Gregorio-Gea hasta la intersección con la calle Valencia. La primera fase de esta remodelación comenzó en julio de 2018 y fue realizada tras la campaña de participación ciudadana Mislata-Opina, mediante la cual los mislateros y mislateras eligieron la primera de las tres opciones que se les ofrecían. Esta propuesta mejora la avenida sin perder plazas de aparcamiento. El proyecto incluye la renovación de las aceras y de la calzada, la creación de una ciclovía y la eliminación de barreras arquitectónicas, además de la ampliación de zonas verdes, mobiliario urbano y el arbolado. De esta forma, los grandes beneficiarios de esta intervención serán los peatones, que podrán disfrutar de aceras más anchas y de una mayor accesibilidad. Son mejoras de accesibilidad, estamos ensanchando aceras, el dinero lo da Diputación por un programa, el SOM, el diseño de la avenida es el que se hizo ya en un proceso de participación ciudadana, por lo que no estamos eliminando ninguna plaza de aparcamiento. Vamos a poner mobiliario urbano, arbolado, maceteros... Vamos a darle continuidad a la fase 1 de la avenida de Blasco y Bañez que ya hicimos el año pasado. Estas obras eran necesarias porque la avenida contaba con aceras muy degradadas e irregulares que dificultaban el tránsito de los peatones. Además, entre la calle Valencia y el final de la avenida Blasco y Bañez, se ha instalado una rotonda provisional con el propósito de mejorar el tránsito de vehículos. Tenemos informes de policía que nos aconsejan la instalación de la rotonda. Las ventajas de esa rotonda son que reducimos la velocidad, ayudamos en la mejora para disminuir las retenciones de tráfico a la entrada de Mislata, favorecemos también la salida, ayudamos a la calle Antonio Machado, que estaba un poquito complicada la salida a Blasco y Bañez y calle Valencia. Eliminaremos los semáforos, por tanto, haremos que esa zona de Mislata sea más sostenible. El peatón también estará asegurado con los pasos de cebra, tendrá siempre la preferencia. Se ha pintado, se ha plasmado o proyectado en el suelo con pintura vial y elementos de señalización de balizamiento y en una segunda fase haremos la rotonda materializada en obra. Desde la Concejalía de Urbanismo y Obras Públicas, no cesan en su empeño de hacer más accesible y cómodo el tránsito de los ciudadanos de Mislata. Las obras que vamos haciendo en el municipio son las de accesibilidad de las calles que no cumplan aún con la normativa vigente para ayudar a personas con movilidad reducida, carritos de bebés, aceras que están desperfectos. Entonces, es continuidad de lo que ya se va ejecutando. Hace poquito hicimos la calle San Pascual, que daba un tramo. Por cambiar el pavimento, pues lo hemos reparado. Calles en el pueblo que nos quedan por hacer, como pueden ser Virgen de los Desamparados, alguna parte de Víctor Rojara. De esta manera, finalizará la reurbanización de la avenida Blasco Ibáñez, de acuerdo a las propuestas que escogieron los habitantes del municipio. Gracias. 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 Gracias.